¡Adiós! ¡Buenas gracias! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué alegro volver a reunirnos en este día viernes! Viernes, Pogoso, estoy en 36 días y 90 días o menos, ya termina el sufrimiento, quedate tranquilo, 30 días más, no tenés que ganar nada más, bebé. Hermoso, hermoso programa, chicos, hoy tenemos un gran programa. ¡Qué calor que hace! Un invitado deluxe, no te podés mover de ahí porque va a estar a casa en todo, nos va a contar todo. De todo y como siempre, el no, tiras encuestas, el momenteto, el narichimento, un programa, así que ya, ponerte cómoda, afloja las cachas y quédate viendo la hora y media de 90 días o menos. ¿Vos te preguntarás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Vos te preguntarás? ¿Vos te preguntarás por qué estamos así ruqueados? ¿Enloquecieron estos pibes? ¿Puede ser? No digo que no. Gracias, Popa. No, por favor, es un placer. No, todo bien, bebé, después te pagamos. Chao, ma. Dale, chao, ma. Como te contaba, estuvimos recapacitando un poco, ¿no? La propuesta inicial de 90 días o menos, lo estuvimos charlando mucho como ahora sí. Sí. Nos dimos cuenta que de alguna manera este programa perdió esa esencia que era ser un programa de verano, ¿no? Yo digo, ¿por qué no volver, no? Al espíritu veraniego. Por eso queremos estar así y salimos a la calle a hablar con todos ustedes para que nos cuenten qué es lo que Marti gusta del verano. ¿Qué haces, gordo? ¿Qué haces, gordo? Haceme la gamba, por favor, ya está. Contéstame lo que se te canta, escúchame. A ver, me quiero mucho adoro. Ay, gracias. Contame qué es lo más lindo que tiene el verano. Es de vacaciones.